Hola a todos los amantes de los gatos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y gracias por estar aquí. Convivir con gatos nos brinda la oportunidad de observar diariamente sus comportamientos únicos y en ocasiones misteriosos. Uno de estos gestos intrigantes es cuando nuestros queridos felinos se tumban boca arriba y hacen la croqueta en el suelo al vernos. Aunque puede parecer simplemente gracioso o incluso juguetón, hay muchos más motivos por los que los gatos hacen la croqueta, unas veces cuando estamos presentes y otras no. Hoy te los voy a contar todos en este video. Primero, vamos a repasar los motivos por los que los gatos se tiran al suelo y se mueven haciendo la croqueta cuando nosotros no estamos presentes. Una de las razones más simples y comunes es el picor en alguna parte de su cuerpo. Los gatos a menudo experimentan molestias o irritaciones en su piel, y su capacidad de estirarse y rodar por el suelo les permite aliviar el picor en áreas difíciles de alcanzar con sus patas. Hacer la croqueta puede ser una respuesta instintiva para rascarse y encontrar alivio para cualquier picazón que puedan sentir. Si esta conducta persiste o si notas signos de problemas dermatológicos en tu gato, es aconsejable consultar a un veterinario para un diagnóstico adecuado y su tratamiento. Otra de las razones está relacionada con el periodo de celo de los gatos. Durante esta época, tanto los machos como las hembras, además de sus insistentes maullidos, realizan movimientos y comportamientos muy específicos para comunicar su disponibilidad para el apareamiento. Las gatas en celo son propensas a hacer la croqueta y revolcarse en el suelo. Este comportamiento tiene un propósito claro, dejar rastros de feromonas en el suelo para atraer a los machos y comunicar su deseo de aparearse. Es su manera de decir, estoy lista para encontrar pareja. Además de dejar sus feromonas para demostrar disponibilidad, los gatos son animales territoriales por naturaleza y utilizar su olor para delimitar su espacio es fundamental para ellos. Cuando tu gato se tumba en el suelo y hace la croqueta, está frotando su cuerpo contra el suelo para liberar sus feromonas. Estas feromonas son una firma personal que comunica a otros gatos que esa zona es su territorio. Este gesto es especialmente común cuando se sienten amenazados o desconfían de la presencia de personas desconocidas o de otros animales en su entorno. Cuando tu gato se tumba en el suelo y hace la croqueta en una zona específica de tu hogar, es probable que esté demostrando una preferencia particular por ese lugar. Algunas áreas pueden ser especialmente atractivas para ellos debido a la temperatura, como el mármol o el granito en días calurosos, proporcionando una superficie fresca para descansar y refrescarse. Otras zonas pueden ser elegidas por su proximidad a una fuente de calor durante los meses fríos. O sea, se tumban y hacen la croqueta en algunas zonas de la casa para regular su temperatura corporal y por puro placer. Cuando tu gato se tumba en el suelo y realiza la acción conocida como hacer la croqueta al verte, este comportamiento puede interpretarse como una expresión multifacética de su lenguaje felino. En primer lugar, la croqueta puede ser un indicador sólido de la confianza que siente tu gato hacia ti. Al exponer su vientre, una zona vulnerable en tu presencia está demostrando que se siente seguro y cómodo en tu compañía y es una de las numerosas muestras que indican que tu gato te quiere. Esta acción también puede interpretarse como un gesto de sumisión y respeto hacia ti o hacia otros gatos en su entorno. Los gatos son animales jerárquicos por naturaleza y este comportamiento puede ser una forma de indicar que reconocen tu posición dominante en su vida. Al exponer su vientre, una zona vulnerable, están demostrando que no representan una amenaza y que aceptan tu liderazgo o el de otro gato de la casa. Otra posible explicación es que esté expresando su deseo de jugar contigo o con otros animales. Este gesto puede ser su forma de invitarte a participar en una sesión de juego. Al revolcarse por el suelo y hacer la croqueta cerca de ti, está tratando de llamar tu atención y demostrar que está listo para la acción. Si observas estos movimientos, es una señal clara de que tu gato busca compañía para disfrutar de momentos divertidos juntos. Para terminar de comprender las razones que llevan a tu gato a moverse haciendo la croqueta, conviene juzgar el contexto. De esta manera tendremos más claros sus motivos. Y esto es todo por hoy. Espero que el video te haya gustado. Si es así, dale un like y comparte en tus redes sociales. Recuerda que te puedes suscribir al canal y activar la campanita de las notificaciones. YouTube te avisará cada vez que suba contenido nuevo. Un saludo. Nos vemos en el próximo video.